muy buenas a todos gente como están espero que se encuentren muy bien yo me encuentro maravillosamente bien muy feliz muy contento y traerles más contenido al canal sea of tips el día de hoy es unas curiosidades bueno una curiosidad una curiosidad que quiero que vean algo que descubrimos en la zona fantasma misterioso así que pónganle muchísima atención espero que le puedan mucha mucha atención al vídeo espero que lo apliquen en lo que lo que voy a decir ahí es misterioso nos vemos en el vídeo lo que verán a continuación más que profano es peligroso podría crashear su juego y provocar que se dañe su archivo en su disco duro bien sea Xbox One o PC es el ritual para la inmortalidad al menos la inmortalidad temporal la inmunidad para su barco y para ustedes ante cualquier ataque deben conseguir un pollo dorado de crooked mast una canasta de serpiente en canon cove vacía deben navegar a las 3 de la mañana del juego y lograrán tocar la música legendaria con la que se abre el bar para los legendarios si hacen todo correctamente podrán navegar en la zona muerta sin ningún problema justo como se puede apreciar en el vídeo y esto pues es un bug un bugazo y hay que aprovecharlo de la mejor forma digo que es peligroso porque en PC es más que seguro que crashear el juego y se cierre en Xbox One pues se puede aguantar un poquito que la consola puede soportar el error pero pues es igual una maniobra peligrosa no 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 obviamente todo lo que dije pues no es cierto habrá gente que irá ostras son como los descubierto no 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 es verdad es mentira solo quería hacer el vídeo para que se ríeran un poquito jejeje es un poquito de humor un poquito de humor pirata realmente solamente para hacer eso necesitan activar la visión del Shorts of Gold y pueden andar por la zona demarcada del Shorts of Gold sin que el barco se vaya a dañar lo que si pueden hacer con esa estrategia y yo ya lo hice es que si los viene persiguiendo algún barco después de hacer algún fuerte o teniendo el cofre de Atenea dependiendo la cantidad de gente que haya si van tres en un balandro bueno pues se bajan dos activan la misión y el otro que siga conduciendo hacia el norte después de pasar por el puente por el puesto de avanzada perdón y así pues nos van a perseguir o al menos van a perseguirlos hasta que el barco de ellos se les empiece a dañar y se van a devolver pueden utilizar la maniobra yo ya lo hice como les digo bueno una vez no siempre sale bien estábamos a punto de llegar estábamos a nadita de llegar a medio cuadrado de llegar al Shorts of Gold habíamos activado la misión y todo y nos salió el Kraken a medio cuadra ya estábamos medio barco ahí adentro y nos salió el Kraken entonces no siempre sale bien es una buena estrategia que se puede implementar eso si es verdad lo del pollo no, eso lo del pollo lo teníamos ahí hace rato la ola de serpiente la encontramos en una isla y la música legendaria mi amigo Cappuccino se la trajo desde el puesto de avanzada de Morrus Peak no dejó de tocar y vivamos adelantadísimos y no dejamos de tocar ustedes saben que se pueden llevar la música de un lado a otro y nada pues espero que se hayan reído un poquito que les haya sacado un poquito de gracia y nada nos vemos en el próximo video hasta luego